¡Hey, hello! Acompáñame un 8 de marzo, Día de la Mujer, en la secundaria. Esta actividad fue iniciativa de mis críos de tercero de pie la primera vez que se hace en la secundaria. Repartí listones morados para usarlos como pulsera. La actividad consiste en que por equipos tienen que realizar carteles referentes al 8 de marzo. El objetivo era conmemorar los logros y la lucha de las mujeres, hacer conciencia sobre la igualdad de género, destacar la importancia de los derechos de las mujeres y promover la lucha contra la discriminación y violencia de género. Me encantó formar parte de esta actividad. Las alumnas son súper creativas. Hubo muchísima disposición y las alumnas y los alumnos estaban súper entusiasmados. La vibra que se sentía era súper preciosa. Cuando terminaron sus carteles, los pegaron por toda la secundaria y ¡Oh my God! se veía increíble. Y es que no mire lo feliz y plena que me hizo sentir el poder poner mi granito de arena este 8 de marzo junto con mis alumnas y alumnos. El lograr empoderarlos para que sean agentes de cambio y defensores de los derechos de las mujeres. Fue un espacio donde pudieron expresar lo que piensan y sienten sobre el 8 de marzo. La desigualdad, el miedo, la impotencia y sobre todo la sororidad no pasaron desapercibidas. Y este es un mensaje para todas las mujeres. Siempre las quiero libres y poderosas. Este es base profe, el labial, el de rímel y el delineador. Y este es otro labial y pues pura pintura y ya. ¡Oh, me encanta!